Creo que, como decíamos recién, hay infraestructura muy buena, hay predisposición de todas las partes de poder llevar adelante los juegos acá, así que estamos muy confiados de que van a ser de primer nivel y que vamos a dejar bien parados, no solamente a la ciudad, sino al país. Como comentó, la importancia de trabajar en conjunto entre autoridades distintos. Sí, lógico. Creo que unos juegos de esta magnitud solamente se pueden llevar adelante trabajando en conjunto entre las diferentes entidades. Yo creo que es requisito fundamental para el éxito de los juegos, pero estoy seguro que lo vamos a lograr y vamos a dejar, como te decía, el equipo país y Paraguay bien en alto. Bueno, ¿los juegos, reiteramos, los que van a estar aquí en la encarnación? ¿Desde cuándo, más o menos? Los juegos son del 1 al 15 de octubre. Los deportes que van a estar son triatlón, aguas abiertas, velas, esquí waiver, del 1 al 15 de octubre. Creo que las fechas, te tengo que reconfirmar bien, no tengo la fecha exacta, pero sería creo que del 2 al 10 al 11 de octubre, más o menos, la fecha de competencia dentro de la ciudad de Encarnación. Lo bueno que ya también Encarnación cuenta con parte de esa infraestructura ya hecha. Sí, claro, eso es fundamental porque los tiempos nos apremian y poder ya contar con esa infraestructura es fundamental para nosotros para poder llegar bien a la competencia. Bueno, y invitar a la gente que se acerca a las actividades que se han realizado, también poder un poco lo que sería el área turística también sobre todo. Sí, yo creo que todo el pueblo encarnaceno puede y debería involucrarse en unos eventos así. Creo que es una oportunidad muy linda de vivir una experiencia diferente, a lo mejor a la que no estamos acostumbrados, porque en Paraguay pocas veces, mejor dicho, nunca hubo un evento de esta magnitud. Entonces, una oportunidad única, sumarse, necesitamos voluntarios, necesitamos un equipo de trabajo, así que creo que todos los que tengan ganas de sumar son re bienvenidos y ojalá todos podamos colaborar en hacer unos juegos de primer nivel.